Señor García Egeat, o usted no comprende cómo funciona el mercado eléctrico o sencillamente lo que quieren ocultar es la deficiente gestión del Partido Popular en esta materia. Voy a hablarle del año 96, cuando un ministro del señor Aznar nos decía que con la privatización del sector energético se iba a producir una auténtica revolución eléctrica en España para bajar el precio de la luz. Desde esa fecha la factura de la luz no ha dejado de crecer. Cuando ustedes venden el último paquete de Endesa por 7.000 millones de euros, en los últimos 10 años los accionistas de esa misma empresa se han embolsado 27.641 millones de euros en dividendos. Si alguien ha grabado la factura de la luz con impuestos llegando a grabar hasta el sol, ha sido el Partido Popular. Y cuando el gobierno de España baja los impuestos, ustedes no votan a favor del gobierno de España. Su gestión está tan nefasta que con el canon hidráulico le ha costado a los españoles, la broma, 1.400 millones de euros. Frente a esa nefasta gestión, señor García Egea, el gobierno de España está trabajando para defender a la gente. Está bajando la factura de la luz. Silencio, por favor. Está refiriendo a los más débiles. Y, señor García Egea, está haciendo algo que nunca se ha hecho en este país. Reducir esos groseros beneficios que tienen algunas empresas. Mientras ustedes están del lado de los que están generando en este momento ruido, el gobierno de España está defendiendo a su país.